Mírame, mírame Lo que no me gusta No sé qué, pero aquí media hora esperando a que... A que cargue Keep your head back, keep your head back Pega la cabeza atrás Listo Ya Yo vi todo hablando No No Ya me quiero que me voltean hacia atrás ¿Cómo? Es que eso lo voltean a uno hacia atrás, a uno hacia abajo Ya, qué bueno No Me golpearon Quiero que me voltee ¿Quieres que le voltee? No, es todo chévere Me voltee No 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 ¡No, Chimba! ¡No, Chimba!